Ya jóvenes, esta cápsula tiene que ver con el vestir la mesa, con el mantelar nuestra mesa. Lo primero que nosotros vamos a necesitar va a ser este moletón, y es como una especie de sábana, lo cual tiene elástico en las cuatro puntas, y esta sábana o este moletón tiene varios usos. El primero de ellos y más importante va a ser para que el mantel no se corra, para que el mantel no resbale de nuestra mesa. El segundo va a ser que, en caso de que nosotros tengamos algún accidente y demos vuelta, viremos una copa, ejemplo, de jugo, el jugo no se esparza, sino que no se expanda, sino que va a quedar concentrado solamente en un sitio. Además de eso, va a servir antirruido. No es lo mismo cuando yo golpeo con moletón, a cuando yo golpeo sin moletón, ya, va a ser un poco más acústico. Entonces tenemos lo primero que va a ser el moletón. Luego vamos a poner nuestro mantel. Entonces, en la postura del mantel, nosotros tenemos que fijarnos de que acá va a quedar la línea que divide del doblez de la mesa. Vean que hay una línea. Y este va a ser un cuarto. Acá tenemos otro cuarto. Luego vamos a tener que poner los dedos. La toma de dedos va a ser de esa forma. Ahí tenemos la última parte, la parte del centro y la parte de arriba. Hacemos exactamente lo mismo con la otra mano y abrimos hasta el costado, hasta el costado, un poquito más afuera del borde de la mesa. Luego en el aire vamos a lanzar la última parte. Lanzamos la última parte. Nos damos cuenta de que nuestros dedos estén más o menos a la mitad de la mesa. ¿Ya? Aquí está la mesa. Acá está la mitad. Suelto la parte de arriba. Tiro la parte de abajo. Y ahí está la postura del mantel. En el caso que el mantel quedase con alguna arruga, yo como con esta palma me limpio la cara. Yo no voy a tocar así. Solamente con el dorso yo voy a planchar. Cuando yo plancho, hago que se vaya estirando. Si es que nos quedó alguna arruga del moletón, por abajo tomo el mantel, tomo el moletón, lo tiro y ahí va a estar perfectamente cuadrado. Ahora, nos vamos a la siguiente mesa. Vamos a pensar que la mesa ya está lista, terminó el servicio y este mantel está completamente limpio. Yo me voy a ir al costado, ¿cierto? Al costado, tomo acá, doblo, luego me voy al centro. Tomo el centro y lo voy a acercar a mi cuerpo, lo más que pueda. Y es para poder acercar a mí la parte contraria. La parte contraria. Yo lo tomo y el mantel está cuadrado. Lo voy a doblar. Y voy a decir que ese mantel que está cuadrado está limpio. Se va al mueble de la mantelería limpia. Luego, en esta otra mesa, vamos a tener el mantel está sucio. Pensamos que acá hay una gran mancha. Yo lo quiero mandar a la bandería. Para que los garzones o el equipo no se confunda, yo en vez de tomarlo del centro, ahora lo tomo desde la esquina. Y de esta esquina, tengo que tomar la otra esquina contraria. Por ende, tomo del centro, lo acerco hacia mí. Acerqué la esquina. Abro. Y va a quedar un triángulo. Lo lanzo para poder formar mi triángulo. Y tengo mi mantel en triángulo que está sucio. Y por último, vamos a hacer la postura de la carpeta. Piensen que la mesa ya está enmantelada. Y ahora vamos a hacer el mismo doble. Ponemos también las tres partes entre nuestros dedos. Y la vamos a lanzar. Lanzamos una esquina. Nos damos cuenta de que esto esté al centro. Tiro. Y me quedó la mesa automáticamente con la carpeta. Ahí están todos los pasos para poder vestir y enmantelar la mesa. Eso sería. Gracias. Gracias. Gracias.